Si tienes un hondo a llorar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párpula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí cuando sufras Cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Si tienes un hondo a llorar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párpula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar Piensa en mí cuando sufras Cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve Me sirve sin ti